¡Suscríbete al canal! 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 de Milán, Roma, entonces cuando él conoció lo que es el encuentro con Jesús, renunció a todo eso para ser soldado ya no de esta vida sin del emperador, sino que ya un soldado de Cristo se convirtió y vivió su vida dos veces, como dice la historia de él, dos veces lo dieron, dos veces lo lastimaron, dos veces fue martirizado hasta el día en que él murió, la segunda vez que lo martirizaron, la primera vez sí quedó muy mal, tres días de enabonía, pero Dios le dio otra oportunidad y aún así no renunció a decir que no, y hoy en día pues estamos celebrando su vida y cada día, cada noche que vamos a estar en novena pues es para decirnos, te invito a esto, que es lo que te invita, que en lo personal, cada invitación de cada noche ojalá que reflexionemos, que es lo que San Sebastián nos llama en lo personal, ojalá que entendiéramos ese mensaje de amor, porque ese mensaje, si somos, digamos, si digo que yo soy de San Sebastián Martí, mi patrón es San Sebastián Martí, pues tengo que conocer un poco de su ideología de él, no cómo fue, por qué es santo, que me invita, por qué, por qué mucha gente lo invoca cuando hay peste, cuando hay enfermedades muy fuertes o muchas, muchas cosas, mucha gente invoca a San Sebastián por lo que él, por lo que la iglesia ha dicho, que ha hecho milagros, ¿no? Y vamos a empezar nuestra novena del día de hoy y no sé si alguien gusta acompañarme con un misterio, ya el segundo, tercero, cuarto y quinto, el tercero de Martín, por eso en esta noche invoquemos a San Miguel Arcángel y San Gabriel para que sean nuestros mensajeros y nuestros escuderos y nos puedan ayudar en este momento de oración. Espíritu Santo, eres el alma de nuestra alma, te adoramos en el momento, ilumínanos, fortifícanos, guíanos, consuéanos, y en cuanto corresponda al querer del Eterno Padre Dios, revelanos tus deseos, danos a conocer lo que el amor eterno desea de nosotros, danos a conocer lo que debemos realizar, danos a conocer lo que debemos sufrir, danos a conocer lo que con silencio como de esta ignoración debemos aceptar, pargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, danos a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda nuestra vida no quiere ser otra cosa que un continuo y perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios. Amén. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndonos, y a la hora de nuestra muerte, San Miguel Arcángel, si es el mediador entre Dios y nosotros. San Gabriel, tú que fuiste el mensajero entre Dios y la Virgen María, consérenos en estos momentos que puedas llevar nuestras oraciones y sean presentadas ante el Padre Eterno. Consérenos lo que te pedimos, que sea la voluntad de nuestro Dios y que bajo la protección de San Sebastián mágico, podamos celebrar, celebrar últimamente estos sagrados misterios que lo pedimos por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, con la señal de la Santa Cristo, en nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón el haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Sebastián Mártir, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo nuestro Salvador. Amén. Señor Dios nuestro, postrado ante tus plantas amorosas, te agradecemos los favores que continuamente nos concedes, entre ellos, la gracia singular de habernos puesto bajo el patronazgo de un gran santo, San Sebastián Mártir. Humildemente, Señor y Padre nuestro, te pedimos el don de imitar sus virtudes, para lo cual y a lo largo de este novenario, nos proponemos meditarles, que Él sea nuestro Maestro siempre. Es nuestro deseo para que con Él, con miembros del pueblo de Dios, cristianos, la esperanza nos acerca a Dios, a Cristo, Redentor y Mediador nuestro. La caridad nos hace discípulos de Jesús, sus amigos. El que no ama, aunque crea, no puede ser discípulo ni amigo suyo, porque lo grande de la fe solo puede descubrirse a través del amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, esencialmente se identifican en un solo Dios verdadero. La persona adorable de Jesucristo en comunión con el Padre y el Espíritu Santo son los dos.